Voy a colocar una luz Con detector de movimiento En el techo del closet Es una luz pequeña Pero hay que conectarla A la corriente eléctrica Entonces esta Es pequeña Apenas para el closet Apenas está bien Este queda En el closet En lugares pequeños En el closet En la lavandería En un baño pequeño Cuando uno entra se prende Este es muy bueno Aquí vienen sus tornillos Y esta es la Esta abuelita es la que detecta Cuando alguien entra Se prende solito Y a los 30 segundos se apaga Son buenos para Para ahorrar energía Traje esta lámpara De pedestal Porque voy a cortar la luz Voy a cortar la luz De aquí Voy a bajar el switch De aquí De los baños Del baño pues Que te voy a cortar la luz De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Sobre roces Gracias por ver el video. El cable blanco va con el blanco, el negro va con el negro y el verde es tierra. Entonces se conecta aquí o aquí tiene un tornillo verde. Se puede conectar a este, pero si trae cable, mejor conectarlo en el cable. Entonces... Voy a subir el switch para ver si funciona. Entonces ahorita me voy a salir, me voy a salir y va a tardar 30 segundos para apagarse. Ahí voy. Gracias. 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 se apagó, ahora que yo entro se va a prender otra vez ahí está, entonces voy a ir a bajar el switch otra vez, para acomodar todo ahí, por cualquier cosa tengo que meter los cables y no se vaya a caer algo, entonces voy a apagar el switch y primero voy a apagar aquí el apagador, ahí está, ahorita voy a bajar el switch ya apagé el switch, ahora voy a a instalar esto de regreso y 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 ya quedó, ya quedó la lamparita ahora vamos a checar ya quedó ahí está quedó bien voy a apagar esta luz ok, ahí está si lo apagamos pues se apaga pero subimos el switch y ahí lo dejamos y ahí está prendido y alumbra bien